Antes de salir a filmar afuera, algo que tengo y siento la obligación de mostrar Y es el motivo de mi sufrimiento de todos los días, a la noche, todas las noches Es este ¿Estás cómoda ahí? Y se asusta la hija de puta Siempre, toda la noche, con sus patitas arriba de esa cosa Toda la noche Son las cuatro y media de la tarde, puede ser A ver Cuatro y veinticinco, casi Y bueno, ya terminé de hacer todos los deberes de la casa Y voy a ir a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo Bueno, en realidad no, porque no conocía Ingres Pero voy a aprovechar para salir un poco a la calle Y filmar algo y jugar un poco Así que vamos a aprovechar el día que está lindo Está, está, está apetitoso ¿Qué? ¿Qué hago acá adentro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se? ¿Cómo? 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 ¿Qué hago acá adentro? Tengo una solutions Bájale todas las escaleras ¡Mi luz! ¡Gracias! Esto es un parque que está prácticamente al lado del monumento No sé si se alcanzan a ver detrás Bueno, aquello es el monumento, el monumento a la bandera Y todo por esta zona hay un par de portales Estaban sin capturar pero que ahora no encuentro Y hay un montón de gente por todos lados Seguramente alguno debe estar jugando Porque hoy a la mañana también me capturaron un par Se los terminé de capturar yo y me los capturó otro Fue bastante triste para mi vida Y ahora voy a ver cerca de La Costanera ¿Qué es lo que hay? Que La Costanera está justo del otro lado Y ahora curiosamente Encuentro que los dos que están acá son súper débiles Están a un toque Pero no creo poder tumbar los álbum Ni siquiera sé si podré tumbar a uno Gasté todo mientras estaba en reconquista Ahora que vine acá no tengo absolutamente nada O sea, me recabe Y ya estamos llegando al otro punto Así que voy a aprovechar para pararme por acá Y ver si lo puedo Lo puedo capturar Que tampoco sé cuál es el punto A ver O sea, lo puedo El El carrusel este Justamente, la calecita Sí, carrusel Carrusel dice acá Pero bueno Es justamente Ese carrusel Opa Que se me Perdió la conexión A ver Vamos Bien Encima tienen defensa Que hijo de puta Que tiene que ser Quedó súper re Acosador acá Me voy a sentar para allá Voy a aprovechar ese banquito Para Desgracia mía Hay un punto de Firebird acá Que se me estaba conectando solo Y entonces El El juego Como que andaba Su bola Andaba cuando quería Cuando no quería no andaba Está lleno de gente O sea, hay gente Absolutamente por todos lados Y Entonces Olvidate que el juego ande Así que recién ahora Estoy pudiendo hacer algo No, no pude Tumbarlo Entonces Voy a tener que Seguir nomás Camilo Filmando cosas Al final Estaba equivocado No había que pasar El monumento El monumento Está precisamente Acá 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 Al lado No sé si lo ve Si se lo ve Y Lo que yo tenía que buscar Es esto Está acá Según esto Es esa estatua No sé enfocado Desde dónde Pero bueno Es de esto acá Así que Vamos a sacarle Un poquito De jugo O la estatua Buenas tardes Ah Son dos Estatuas No sé si las dos Estarán Sin hackear O cómo es la cosa Acá Pero bueno Mientras tanto Voy a hacer Un plano De la zona Pues es una zona Bastante linda Es raro Encontrar En Rosario O sea En esta parte De Rosario Una zona así En la parte Centrica Porque Todo por allá Es zona peatonal Y de este lado Está el monumento Y los parques Están Para el otro lado Así que Y o filmo O hago esto Porque me cuelgo Mucho con uno O con el otro Y Quedo como un trago Parado acá Opa Quedo ahí medio estúpido Qué raro Que en eso No haya también Supuestamente Son las dos estatuas Esta también Debería ser Pero creo que Una de las dos Ya está capturada Según esto Y con eso Hago el link Y ya estoy La estoy linkeando Con la estatua Que está En el monumento Y ya Terminé Creo que Por hoy Suficiente recorrí Como para encontrar Algún lugar Donde pueda capturar Seguramente Sin tener que hacer Mucho quilombo Y Ay que no puedo Meter esa rueda De bolsillo Y bueno Ahora lo que voy a hacer Es ir a comprar Un poco de comida Tengo que comprarme Mi pudín De cada día Acabo de llegar De las compras Tengo la bolsa Y la verdad es que Estaba por filmar Un poco más Pero estaba bastante Jodida la cosa afuera Estaba la policía Y se ve que andaban Robando y cosas así Bastante común acá Pero hoy se ve que Estaba un poco peor Porque había mucha gente En el monumento Mucha gente En la costanera En los parques Y aprovechan la situación Digamos Y vienen todos para acá Así que Es una lástima Porque es un lindo lugar Había un lindo ambiente Mucha gente Bueno En la calecita En el carrusel Como pude filmar Un poco ahí Por eso también Evitaba destacar Un tanto Porque estaba Bastante jodido Y bueno Ahora vamos a seguir Con un Unboxing de las bolsas Y por qué no Básicamente Lo que Opa Que casi se me cae todo Lo que compré Indispensable Un foco ¿Dónde está? Ahí está Un foco Un yogur El cual me voy a poner Arriba de la mesa Por cuestiones de higiene Un budín Sin esto Yo no puedo vivir Lástima que este es marmolado Salí de ahí Este es marmolado Pero Igualmente Es muy rico Me gusta más El de chocolate Que tiene chispas De chocolate Una ensalada Porque hay que comer sano Si no te agarra Gastritis La experiencia personal Pan Para hamburguesas Que no voy a comer Hamburguesas con dinero Pero bueno Capuchino Y este Salí de la bolsa Fuego Que todos tienen ganas De vivir adentro Nunca probé la marca La salsa fileto Sí Pero esta marca No Estaba por filmar Como hacía La merienda Pero me quedé Sin batería En la cámara Así que mientras Preparaba la merienda Dije Bueno la dejo cargando Esto es lo que voy a merendar Si alguien conoce Una mejor manera De merendar Por Dios Que me la diga Y yo la voy a notar Porque yo con el budín Y un capuchino Sobrevivo un año entero Comiendo solamente eso Bueno Por más que haya sido Un video bastante vacío Bastante corto No sé si quedará corto Ahora lo voy a editar Quiero tenerlo listo Bastante rápido Porque ya se me viene El final de las vacaciones Bueno Hasta acá Vamos a ver